¡Hola, mi niña y bienvenidas! Aquí, ¿a dónde? ¿Al canal? Dilo tú. Dilo tú, hombre, que te estoy esperando a que lo digas, de canal del Paco. Amor, este mes de septiembre, la rueda de los estrenos no paraba así, pom, pom, pom. Otra cosita que ya ha llegado, el reality de la Georgina, Georgina, como guiaras llamarla, la Geo. Yo que tengo mucha confianza con ella, bueno, coincidí una vez con ella en el sin montadito. Y nos peleamos por un 34, lo que llega a forjar una amistad. Luego, como le pille la tarde un poco tonta, la verdad que se lo pasa ahí un poco... Pero bueno, no voy a entrar en las intimidades de mi amiga. El caso que este reality de esta persona, de esta celebridad, ya tiene tres temporadas. ¿Puedo estrenar a la tercera? Que no sé yo Netflix que la ha visto a esta persona porque no es una persona más aburrida, más anodina. Bueno, sí que sé lo que la han visto, ¿la han visto esto? Ah, otra cosita, antes de la TV de aquí en mi Instagram, que siempre es bonito que vaya, de agradecimiento, me sigas, lo que tú quieras. Y allí te espero, para mostrarte un poco la realidad. Allí sí que hay un reality, no es de esta señora. El primer capítulo de estos nuevos episodios se llama Nuevo País, Nuevo Equipo. Yo y su familia son muy bien recibidos en Arabia Saudita. O sea, se ha mudado a la Georgina porque Cristiano Ronaldo está en otro equipo de fútbol. No sé en cuál. Desde que estuvo en el ETAFE jugando en los Alevines, le perdí la pista. Tras asistir a un evento exclusivo con Cristiano, ella vuelve a Madrid para una sesión de fotos de ensueño. Me vi a Arabia Saudí. Uy, las tres y cuarto, que he quedado con el José Mari para hacer una foto en el retiro. Niño, que se me hace tarde. Queridas, vuelvo a Netflix. Vuelvo a Netflix. Amenaza la justa. Por ahí no vamos a pasar, ¿eh? La vida me ha llevado de nuevo a cambiar el país. Qué casual, ahí apoyan las pirámides, llenándose el chocho tierra. Mi familia y yo ahora vivimos en Arabia Saudí. Lo típico. Y yo a lo más lejos que he estado a punto de vivir, dos casas más para abajo de esta calle. A veces la vida le da pañuelos a que no tiene moco, ¿eh? Y amo lo que hago. Amo lo que hago. Que está rascándome el chocho hasta que se me vuelven las uñas para atrás. Soy una mujer imparable. Madre, me ha aparecido un anuncio de perfume. ¿Esto qué sigue? Arranca ya, hombre, que ya de por sí que trae poco contenido siempre. Ronaldo ficha por el Al Nassar. No, Al Nassar. No sabía que se había ido de aquí, de España. Ay, Dios mío. Qué señor macho heterosexual futbolista estoy hecho. Por supuestísimo, ese avión intuyó que será privado, ¿no? La Georgina no se cruza con alguien, ni por casualidad, en una rotonda siquiera, ¿eh? Me sentí muy aliviada porque tenía muchas ganas de salir de Manchester. Estábamos muy motivados. Hombre, si a mí me dicen, vente para acá, que pasado mañana te meto en la cuenta de Caja Sur, 70 millones de euros. Encantado, ¿no? Me voy con una sonrisa que se me junta comisura con comisura aquí, en la nuca. Nunca habíamos vivido durante tanto tiempo en un hotel. He de decir que la gente nos lo puso muy fácil. Es que vivir tanto tiempo en un hotel desgasta muchísimo. O sea, a nivel psicológico... El día de la presentación de Cris es hacer todas las maletas, elegir mi look. Me teñí, el pelo un poquito más oscuro. Lo mandé a planchar. Mandé a comprar unas camisas para Cris. Tuve que mandar a comprar camisas y zapatos. A día de hoy podemos decir que Georgina el 3 de enero se levantó, elijo esto, que vaya tú no equipo a comprármelo y yo me quedo aquí. Ese fue el día 3 de enero de Georgina. Ocupada, reflexiva. Georgina, ¿verdad? Sentí que todo el estadio tenía los ojos en nosotros. Y ella diciendo, sí, estuve eligiendo mi look. Que por unos vaqueros, un jersey de collo alto y unas gabardinas, hija, tampoco. Súper nerviosa. Pude disfrutar y sentir esa bienvenida tan cálida. Luego la imagen del acto, que sepáis que se cortó, pero yo estuve ahí dando un show de medio tiempo en este acto. Que bueno, fue una pasada. Fue un derroche de purpurina, vino a cantar conmigo a una guerra. Eva Longoria, Donald Trump, para darme la enhorabuena a todo el mundo. También os digo una cosa, estoy fit, pero sigo siendo fat. Estoy fit, pero sigo siendo fat. Sí. Cuando yo te voy a comer tu una planta con chorizo... A veces necesito estar sola. Y es cuando más ideas brillantes me vienen a la mente. Las ideas brillantes de Georgina que le vienen a la cabeza. Inspiración, poema. Te puedo comer los huevos de diferentes maneras. Como yo quiero o como tú quieras. Estoy con Bella y como corriendo para irme al colegio a recoger a mis hijos. ¿Cuántos minutos llevamos de reality? Ocho. Y no ha pasado nada. En ocho minutos, Kim Kardashian en su reality te mete una candidiasis, un atraco a mano armada, una colisión en la cola de más autos. Pero esta persona es que no pasa nada en su vida. No hay chispa, no hay chicha. A ver las mochilas, chicos. Eva, mochila. Y al menos recoge a las niñas del colegio. Que lo mismo como hace una celebrity, una diva, coge, le da un mapa y le dice, venga, te vienes de vuelta a casa andando. Y por el arcén de la autopista ten cuidado, ¿eh? Nos vamos a ir a hacer ballet. ¿Hay gimnastic o ballet? ¿Qué te gusta más? Primero, primero, gimnastic. ¿Hay gimnastic o ballet? Y yo cuando era chico, tienes catequesis y que lavarte los dientes. Ya está. Ese era mi ocio. Por favor, qué pasillo más largo de la casa de esta señora. Coge un yogur de la cocina, cruza el pasillo y cuando llega al otro extremo el yogur la ha caducado en la mano. En este van a estar de tía buena porque al final hoy quieres estar guapa. Tres personas ahí rodeándote, ayudándote a decidir vestuario pesa noche. Con lo sencillo que es. Y al armario. Un chanda. Una camiseta de publicidad de corchones picolín. Un recogio de pelo. A la calle que me voy. Conor McGregor. No tengo el placer. Una vela en rueda. Maribel Verdú. Cada vez que voy a algún evento con Cristiano, y más si es deporte, me encanta. Son ratos súper agradables. Hombre, agradable. ¿Agradable no? Agradabilísimo. Se le ve ya que está entretenida. Una sonrisa. Un gesto sagrado en su cara. Nos hemos encontrado con el señor Tebas, presidente de la liga. Que su mujer era muy fan. Paran en el hotel que yo trabajaba. Igual cuando fue espiar estaba yo trabajando. Aquí la gente es muy servicial. Nos nota muy bien. Y aspirar mucho a Cristiano. Entonces es bueno. ¿Eminen? Yo a Eminen lo hacía durmiendo en la calle. Bebiendo de un vino de cartón. En un cajero del BBV. Qué lista. Se tapa la boca para que las cámaras no casten lo que está diciendo. Lo mismo estaba diciéndole a Cristiano. Las bicholas que me he comido esta mediodía. Ya las estoy notando. En cinco minutos salen. No me imagino a Cristiano siendo boxeador. No deja de ser un deporte de riesgo. Mal golpe. Puede ser peligroso. Hombre, imagínate un mal golpe. Lo dejas ahí sin facturar. Y la familia ahora de qué. La Georgina repartidora de abón. Unos ingresos extras, unas perrillas. Me encanta. Una de estas así para que las maquillen las niñas. Hombre, claro, que vayan aprendiendo. El que no quiere estudiar, trabaja. Eso es así. Yo quiero el rojo con lo que lleva rubí. Diamantes. Es una mujer tradicional. Es como una Lady Di moderna. Una Lady Di moderna. ¿Oye? Nunca la conoces, lo sabrás, ¿no? Yo me atrevería a decir que no, pero bueno. ¿Quién soy yo a fin de cuentas, no? Mírame un poco. Yo estoy cerrando un contrato millonario. Tiene un peluquero de Los Ángeles muy bueno. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? F***. Perrito, claro que sí. ¿Cómo la adaptación es Saudi? Bien. Es que nos estamos tragando tres minutos de esta señora haciendo esas fotos, enrollada en una cortina, en los que no pasa nada interesante. Simplemente es recibiendo unos rayitos de sol en la cara. Ramón, Ramón, ¿eh? Hoy tenía ganas de comer patatas vinagreta y he mandado a Ramón comprar, ¿ves? Me acompaña a los shootings, me prepara todo. Sí, porque el bajar al líder y echar un paquete en la bolsa, eso no lo contemplan, ¿no? Mi vida, eso ya... El boceo era deporte de alto riesgo, pero esa es la compra, riesgo y cuarto de riesgo más. Ramón, me va a cortar la circulación. Soy un poco bestia porque tengo los dedos muy gordos. Pues tienes manos de no hacer nada, de secretario. Explotada que soy yo. Ya sabemos aquí quién manda. Sí, sí, la reña. Cada reña. Pa' vilar. ¿Ahora la has cambiado? Sí, 10 y 10. Todos los luxury brand siempre tienen que estar en 10 y 10. La normativa del lujo, 10 y 10. Ya lo sabéis, en la luxury brand, cuando os compréis reloj de 9.000 euros, las 10 y 10, ¿eh? Para haceros fotos, para ponerlas en el Instagram. Así. 10 y 10. Si lo ponéis a la 10 y 5, no computa como lujo. Es, pues, otra cosa. Yo siempre tengo problemas con estarme. Que le tiras el embutido al suelo a la Georgina. Otra cosa no. Pero Georgina, vamos a ver unas rodas de mortadella, un chorizo en el suelo. Rompe cuatro. Se convierte en chijul, fíjate. Hola, mira qué gracioso este gato, la cara. Mira el gatito, ve. Uy, por favor, cuidado. Que los gatos, hay gatos que están enrabiatados con la vida, ¿eh? Ese está gordo, se come la comida de los bebés. No está gordo, retiene líquido, ¿vale? Vimos que había muchos gatitos en el parque de al lado de casa. Es como el momento de conectar con mi niña interior. Bueno, pues ya está. No seré yo quien te diga lo contrario. Cuando mis hijos traen alguna plantita del colegio, tenemos que seguir cuidándolas en casa. Me hace ilusión, pero es mucha presión. Me acuerdo yo cuando traíamos del colegio, en un tarrito de yogur, ¿sabes? De esto de plástico. Un argodón, lenteja. Lo único recuerdo que tengo es que luego crece algo. Yo creo que en esta casa nunca se ha llegado a consumir lenteja ecológica de yogur, ¿eh? Recabaré información al respecto. Lo mismo, lo mismo estamos aquí perdiendo un negocio de lo más factible. Vente ecológica de lenteja. El momento cama, en silencio. Me monto en el ascensor. Me monto en el ascensor y bajo el salón. Es que todo esto está tan alejado a una realidad a la que yo pertenezco que no entiendo nada. Aunque la entiendo perfectamente porque yo si tuviese dinero y tuviese espacio, yo en mi casa pondría desde la entrada hasta aquí, hasta la última habitación, una vía del tren y tipo trenecito que vaya circulando con su propio conductorito, ¿eh? Y un horario que venga aquí y te traiga. Aquí tú también lo ves. Sí. La piedra de mi casa con la cara de Satanás. Estoy comiendo sola y de repente levanto la cabeza y veo una cara como los ojos. ¡Uy, que yo también lo veo! Está Mateo dando con la bola y dice, mamá, le he dado en el ojo. Llego el ojo de que dice del monstruo. Sí, que se ve claramente. Es que empapelo la pared con papel de regalo, aunque sea de dorada la exploradora, pero yo esa cara ahí no la quiero ver más. Sí que creo en brujerías. Estoy muy protegida por Dios. Siento su protección. Le rezo a él que me cubra con su manto divino. Claro que sí. Si la hubiesen colocado en otro orden no hubiese hecho esta recreación satánica. Uf, qué mal rollo. Hombre, que tú imagínate ahí, ya te estás tomando tu tazón de Crispy. Y ahí el bicho mirando todas las hojas, cara a cara. Ya te tienes que levantar y te acabas desayunando en el jardín. Del mal rollo que da eso. Y ahora te saltan las personas, te pones guachita de agua, cámbiate de ropa. Un follón que no procede. Una felicidad compartir momentos con mis hijos. Ver lo orgullosos que ellos están, ¿no? De papá. Uf, me ha dado hambre, ¿eh? Ha todo esto. He visto a la Georgina comerse unas patatuelas. Me ha dado un poquito de gasosa en el estómago, me ha dado un poquito de... Cristiano está súper feliz en el Al-Nasar. Tiene muy buena conexión con todos los compañeros y a la vista está. El Al-Nasar allí, en estas tierras, el equivalente de lo que aquí, por ejemplo, sería el Betis, ¿sabes? Georgina saliendo del estadio, pues vámonos. Otro duro día de no hacer nada. Ven, ven, que te voy a enseñar que debajo de este trozo de césped artificial tengo un brick de jamón serrano. Ellos ven diariamente cuánto trabaja papá y cuánto tiempo también dedica a su profesión. Yo he hecho en falta naturalidad. A mí me hace falta, por ejemplo, ver a Georgina mordiéndose un padrastro. Arrancándose un pelo de la nariz que le da odinad y eso y le pincha. Protagonizar la portada de Vogue. Gracias a Vogue Portugal, pues lo pude cumplir. Luis vino a darme una sorpresa y no quiso perderse. Te he pedido el desayuno. Georgina está desayunando en el bate, que no lo ha hecho. Yo ahora me he estado comiendo, picando alguna cosita, un sándwich y en mitad del bocado me ha dado ganas de ir al baño. Y yo he dicho, no me apetece renunciar a este momento. Y yo he estado haciéndome necesidades mientras comía. A fin de cuentas, ella y yo somos personas humanas. Somos, pues bueno, gente de... gente mundana. Súper meticulosa, que no se me olvide esto, que tal. Es verdad que como que me vuelvo más exigente conmigo misma. Tú me dices que estaba ella diciendo a mí, Y ahora me diría descansar unos días pa' mí, hombre, que estoy ya, ya está el moño. Y de repente se viene el marido con los niños y todo el mundo. Pues nada, hijo. Yo que iba a ir a comer mi Burger King y hacerme un refill de Coca-Cola hasta que me caiga el suelo de gases. Pues nada. Está la cámara ahí. Ah, ¿ya está? Ah, bueno, pues ya está. Ya ha terminado. Vale. Es un tostón las cosas como son. No pasa nada, no hay acción, no hay hasta os trepidantes. Y siempre está todo como, vamos a mostraros que Georgina es como vosotros. Es como, no, 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 que va, que ni esto. Por mucho que tú te empeñes en comer jamón, declararte adicta las croquetas de boleto, no eres como nosotros, Georgina. En fin, ¿qué te ha parecido el inicio de esta nueva tanda de capítulos? Déjamelo que damos en comentarios tu opinión, tus cositas que tienes que decir al respecto. También, pues ya te puedes suscribir al canal si no te has suscrito. Y también hay una campanita aquí que tú cuando la pulses, por YouTube te vas a notificar que yo subo un vídeo. Tienes nuevo contenido que ver y allí que vas tú si te apetece y si no, pues también que vas. Pues ya está con las zonas de melones. Un besito y nos vemos muy próximamente. ¡Anda, canalla!